¡Túrpia! La tuya que yo valo, es el ritmo de Colombia Todo eso que yo valo, es el canto de mi cumbia Es el delirio electoral, usted no quiere mi Colombia Es turismo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La tuya que yo valo, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo valo, es el canto de mi cumbia Es el delirio electoral, usted no quiere mi Colombia Es turismo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo valo, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La tuya que yo valo, es el canto de mi cumbia La tuya que yo valo, es el canto de mi cumbia Es el canto de mi cumbia, es el canto de mi cumbia Es turismo fundamental, es el canto de mi cumbia Y viene ese sabor, gózalo, gózalo Y ese movimiento, y moviendo la cadera, moviendo la cintura Y vuelve a la carga, los caballeros del sabor Y compadre tollo de ellos, y marito, y marito Chaballero Oye, qué sabor Oye, este rato Salúdame Aguá Este rato Desaltaron la fuite Está borracho Y seguimos, y seguimos Sigue, 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 sigue bailando Vamos a continuar con más sema, con más ambiente, señoras y señores En esa bellísima noche Y sigue, sigue, sigue Uy, 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 uy Y moviendo la cadera, moviendo la cintura Vengan, vamos a bailar, vamos a disfrutar En esa noche inolvidable Para todos ustedes Continuamos, continuamos Sigue, 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 sigue Y es el tipal Y el nombre del tipal Que suene, que suene Oye, este tibete Y sigue la cumbia Ok, vamos rápidamente Se llama y dice Aguá Lul Tum 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 Vas en el agua loca, te quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me está de amar Vas en el agua loca, te quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me está de amar Vas en el agua loca, te quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me está de amar Y esa agua loca, hace gozar a toda la gente de la lina Vas en el agua loca, te quiero emborrachar Vas en el agua loca, te quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me está de amar Por culpa de un cariño que no me está de amar Por culpa de un cariño que no me está de amar Por culo ya no me está de amar Nerido Añoac Y sung beni ¡Huelelo, huelelo! ¡Huelelo, huelelo!